Vinimos a trabajar exclusivamente para el Mundial, si lo que dure el Mundial acá, hace un ratito arrancamos, vendimos unos cuadros, ya alargamos unas ventitas, bueno, pero no estamos esperando, ahora tenemos hasta las 12, una de la noche por lo menos, tenemos de 30 reales, de 50, de 70, según el tamaño, estaba proyectado ir a ver el horizonte, por ahí, por ahí vamos a ver el horizonte también, no sabemos bien, más o menos, depende, depende como vamos a ver el movimiento, no vamos a ir moviendo, si nos quedamos acá o nos vamos por otro lado, llegamos en la traffic nuestra, tenemos una traffic y bueno, ahí dormimos y tenemos todos los materiales, bueno, ahí es como una motorhome chiquita, demoramos bastante porque se nos rompió en Porto Alegre el tren delantero y es un rulemán, y bueno, ahí nos quedamos dos días hasta que lo cambiamos y bueno, pero en el tripito y flauta cuatro días demoramos. ¡Gracias!